La Wiglia Popular, esta es la música en vivo de Combo Atrena Lila, fuertes los aplausos. Todos en casita me ayudan a cantar, a recordar y a vivir esos momentos. Esto que dice más o menos así. Traigo la contra, la contra, la cura, la contra. A ver, ¿usted sabe para qué? Para la mala vida. Tabaco, 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 tabaco. Porque mande, porque mande, mande, que mande. En el mundo siempre apra. Buena gente, mala gente. El que niega, el que miente. Y diferente es la violencia. Tabaco, 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 tabaco. ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco! ¡Eh, eh, ah! Y te desama la gana, compadre, que el que va a matar es amargura, es amargura, es amargura. Debajo, compadre, que no será de esa nadie, no, será de esa nadie, no, será de esa nadie. Que todos ya tengamos una cruz. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Remolido, ¿dónde me llevas? Remolido, ¿por qué me enredas? Remolido, ¿por qué me pides? Si yo quiero verlas, me olvides. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Sabor! ¡El combo! ¡Atragan ya, Rami! ¡Atragan ya, Rami! ¡Atragan ya, Rami! ¡Atragan ya, Rami! ¡Ay, ay, ay! ¡Atragan ya, Rami! Que mi cariño ha sido matando Todo está muy malo de la cabeza Y ya también se me hace enbrojado Ay, negro, no sigas con esta onda, van a oído Porque, a ver cómo dice Que no está fallando, ay, que no está fallando Todo está muy malo de la cabeza No está hace nada y estoy dando Que no está fallando, ay, que no está fallando Todo está muy malo de la cabeza No está hace nada y estoy dando Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Eso, sabor, sabor, rico Ay, ay, ay Muy bien, muy bien Que no está fallando, ay, que no está fallando Tod está muy malo de la cabeza No está hace nada y estoy dando Seguimos, 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 disfrutando la música de mi de tu orquesta, el combo. Y la palma más arriba, y la mano bien arriba, haciendo palma en las palmas arriba. Y en los cercanos tenemos nuestro amigo Héctor, que es lo que sigue. Cucucucumia, ey, 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 cu, 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 Esta noche es rica, toda la noche es rica Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Este cariño y bono sincero que yo me ofrezco No quiero, no me vale, me encanta Como los dinámicos a los campos en primavera Ya no sos en donde por el mar el sonido de amor Buscado en cada mañana el nido soñado Mi mujer, que mal bebé, como dice Yo que te tuve en mis brazos y fuiste todavía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejo, te burlas de mí No se me niegas lo que yo te vi Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste todavía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejo, te burlas de mí No se me niegas lo que yo te vi Ay, que mal me pagas Y seguimos Para todas las ingratas No te has hecho confía a todas las ingratas que sí Seguimos La música y nos ofrecen esta El combo Viendo es la cosa Punto com Reducida ¿Por qué? A la traicionera Me pagaste un gran amor por tu traición Reversa, falsa y embustera Me engañaste sin piedad y compasión No intentes dar explicaciones, yo sé muy bien lo que estás haciendo y es mejor No te marchas sin tal más razones, que solamente habrá más A ver, ¿cómo dicen, Gachita? ¿Cómo dicen? No voy a llorar por tu traición, no vas a apuñarte de mi amor Solo hoy en silencio sufriré, solo hoy en silencio te amaré Tú fuiste la entrada que me dio, la pena más grande al corazón Y después de amarnos tú te vas, solo hoy en silencio moriré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, me escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, me escondes y no puedes ser A la orilla de mí yo no te esperaré, junto al árbol contigo donde te ves ser A la orilla de mí yo no te esperaré, junto al árbol contigo donde te ves ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, me escondes y no puedes ser A la orilla de mí yo no puedo ver, tú te escondes, me escondes, me escondes, me escondes y no puedes ser A la orilla de mí yo no te esperaré, tú te escondes, me escondes y no puedes ser A la orilla de mí yo no te esperaré, tú te escondes y no puedes ser A la orilla de mí yo no te esperaré, tú te escondes y no puedes ser A la orilla de mí yo no te esperaré, tú te escondes y no puedes ser Y la vuelta, 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 y esa, y esa, y esa, y esa, y esa vato Que ya no puedo más que siga la cumbia para bailar con el saco Y las palmas arriba y las manos bien arriba, y las palmas, las palmas arriba Esos dos ojitos, cumbia de pensado Tu dulce mirada, amarte en el mensador Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que si te yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que si te yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, 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 yo te quito el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Porque Elsa, ella de la gama y de la gama Y de, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Y sacaba, y sacaba, y sacaba, sacaba, sacaba Esos, sabor, sabor, rico Que siga la cumbia para bailar con Elsa Viendoeslacosa.com Y que buenos recuerdos Sencillamente son buenos los recuerdos Junto a Combo Adrenalina